Hola y bienvenidos a MagicBlockTK. Acaba de salir Magic Arena, acaba de salir Greños de Ravnica y vamos a aprovecharlo para hacer un pequeño tutorial de cómo jugar limitado, concretamente de cómo jugar baraja sellada. Bien, estamos ya de vuelta en el vídeo. Tenemos delante la aplicación del Magic Arena y vamos a ver cómo jugar baraja sellada o mazo cerrado, como han decidido llamarlo, en Magic en general. Lo primero, tenemos aquí nuestra pantalla principal con nuestras misiones del día, etc. Pero lo que nos importa es esto de aquí, mazo cerrado de Greños de Ravnica. Como digo, vamos a aprovechar que acaba de salir una nueva colección y vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo preparar un mazo, de cómo afrontar esto. Lo primero que necesitáis son 2000 gemas. Como podéis ver, yo tengo muchas gemas, pero si no tenéis gemas, pues tenéis que comprarlas. Se puede conseguir alguna jugando a algún torneo, pero hay que comprarlas. Esto vale dinero, no es mucho, pero es dinero. Así que iríamos a la tienda. En comprar sobres no, perdón. Iríamos a la tienda, tenemos estas tres opciones, comprar sobres, canjear código o comprar gemas. Compramos gemitas. Están en dólares, va a pasar a euros. Es lo mismo en euros que en dólares, solo que los euros valen mucho más que los dólares, desgraciadamente. Y 2000 gemitas, no hay ningún pack que te lo ofrezca. ¿Qué pájaros son? Vale, tendríamos que pagar al menos 20 euros, que recibiríamos 3400 gemas. No os preocupéis porque seguramente, a poquito bien que os salga el sellado, aunque es una inversión, vais a poder jugar al menos dos o tres sellados con esto, ¿vale? Al menos dos o tres. A poquito bien que se os dé, ¿vale? Bien, entonces, una vez que hemos comprado nuestras gemitas, pinchamos en mazo cerrado y tenemos gráfica, nos van a dar seis sobres con los cuales tenemos que construir nuestro mazo. Ya digo, voy a explicar todo desde el principio. Cómo se construye el mazo, cómo debéis hacerlo más o menos, etcétera, etcétera. Hagamos las 2000 gemas, confinamos la compra y ya está hecho. Estas son nuestros seis sobres. Vienen 15 cartas por sobre, o sea, con 90 cartas tenemos que crear un mazo. Hay una serie de criterios que debemos seguir a la hora de construirlo. Lo primero, al abrir, lo que os van a mostrar es las raras que os han salido. Las raras son las cartas más importantes de los sobres porque suelen ser más poderosas. Entonces, como viene una rara por sobre, vais a abrir seis raras. A ver qué tal son las raras que abrimos. En Magic hay cinco colores, así que vais a encontrar aquí una variedad de colores de raras, ¿no? Bien, mi idea para el vídeo de hoy era jugar el mejor mazo posible, así que me va a dar igual el tipo de colores que juego. Voy a jugar la mejor carta de todas. Bien, voy a dar por hecho que las cartas o las conocemos ya o las podéis leer tranquilamente. Y de todas estas cartas, sin duda, esta es muy buena, Ladrón de Cordura. Entonces, dado que de las raras yo creo la mejor de todas las que he abierto aquí es el Ladrón de Cordura, voy a jugar azul-negro, ¿vale? Porque esta carta tiene en el coste un mana de cualquier color, un mana azul y un mana negro. Así que voy a jugar azul-negro, que es el gremio Dimir. Cuando ves la combinación azul-negra se llama Dimir, el gremio Dimir. Vale, un bicho que por tres o son todos los que vuela y que cuando daña al oponente le quitamos, le miramos las tres cartas superiores de su biblioteca y nos quedamos una que podemos jugar pagando el mana de cualquier manera. Y encima esta tierra da mana azul y da mana negro, porque cuenta como isla y como pantano. Las islas están en azul, las pantanas están en negro. Bien, así que seguro que vamos a jugar azul-negro con estas cartas de aquí. Le damos a continuar y vamos a ver el resto de las 90 cartas que hemos abierto. Aquí están las cartas blancas, vamos hacia la derecha viendo las azules, las negras, rojas, verdes, las multicolores y luego ya por último los artefactos y las tierras. Como digo, con las que nos han salido yo creo que lo más inteligente es jugar azul-negro casi seguro, ¿vale? Porque es que ha salido una tierra doble azul-negra muy buena y ha salido un bicho que es muy bueno, que si conseguimos que dañe al oponente prácticamente la misma partida, en serio. Bien, aquí tenemos el resto de cartas que nos han salido, comunes. Este símbolo, por cierto, el símbolo plateado quiere decir infrecuente, el símbolo negro quiere decir común, lo podéis ver aquí, y el símbolo dorado quiere decir raro. Bueno, hay una rareza superior que se llama mítica y es cuando este símbolo en lugar de dorado aparece como de color ámbar, de un color anaranjado. No nos ha salido ninguna mítica, a veces de las 6 que abres, una de esas raras puede ser mítica, o dos, o bueno, puede haber, incluso las 6 podrían ser, pero la probabilidad es pequeñísima, claro, por no decir cero. Bien, las comunes blancas que tenemos aquí tampoco son buenas o no son suficientemente buenas como para decir que debo jugar el color blanco. Sin embargo, aquí el color azul tiene algunas cartas que sí están bien, me gusta este bicho, o sea, me gusta este contrahechizo, este no está mal, este no está mal, esto tampoco está mal, esto está bien, entonces el azul parece un buen color con el que nos ha salido, esto es aleatorio, ¿no? Bien, ¿cómo construir el mazo? Lo que tienes que hacer es ir pinchando sobre las cartas que queréis jugar. Como voy a jugar azul negro, voy a ir metiendo aquí, al pil pinchando, van a ir apareciendo aquí las cartas de mi mazo. Vamos a coger, por ejemplo, las que yo creo que son mejores, vuelvo a repetir. Yo creo que esta está bien, es un buen bloqueador. El contrahechizo este está bien, este bicho no es malo. El muro no es malo del todo, podríamos incluso meterlo. La rana salterina vamos a meterla, el contrahechizo este y este bicho. Vale, el color azul ya hemos metido las cartas que me gustaban. El juego automáticamente te rellena las tierras, ¿vale? Si no te las rellena es porque no tienes activado esto. Aquí, si yo pincho aquí, elijo yo las tierras. Si lo dejo como está, me las pone él, ¿vale? Si veis que no os la está poniendo en las tierras es porque esto no lo tienes activado. A ver, efectivamente, lo activáis o desactiváis. Bien, para elegir las tierras. Como veis que solamente jugamos cartas azules, de momento él me ha puesto 17 islas. Y es el número más o menos adecuado. ¿Cuántas tierras debo jugar en un limitado, en barajas seriadas? Por cierto, existen dos tipos de limitado. El que estamos jugando es para facilidad. Existe otro que se llama draft, que lo explicaremos en otro vídeo. Bueno, pues debéis jugar en torno a 17 tierras. 17 tierras es la media. Hay gente que ve que juega un mazo con hechizos muy caros. Este, por ejemplo, cuesta 5. Si llevas muchos costes 5, costes 6, costes 7 en total. Este cuesta 3 de cualquier color y dos azules. Veis que lleváis muchos costes altos, pues podéis meter 18 tierras. Si veis que los costes son muy bajos, podéis meter 16 tierras. Esto es un poco ir valorándolo cada uno, ¿no? No es fácil esa parte, pero al gusto de cada uno. Bien, me gusta. Esta carta es muy buena. Vamos a seguir con el color negro. Esta carta me gusta. Esto me gusta, es bueno. Esto no me gusta demasiado. Esto se puede jugar. Esto lo veo así, así, un poquillo mediocre, yo creo. Esto al final no lo hemos metido, no he equivocado. Lo metemos, el bicho azul de antes. Esto es un buen remover, un buen bicho, un par de ellos. Vale, esto lo llevamos de color negro. Este es que no es demasiado bueno. Por 4 es un 3-3. Que prácticamente no la vamos a sacar partido. El hijo de la noche es una carta así, así. De momento voy a dejarla fuera y luego si acaso ya rellenamos. Esta carta es muy buena, la vamos a meter. Esta carta es muy buena, la vamos a meter. Esta también está bien, esta también está bien. Ahí tenemos dos. Y esta también, y esto. Y ya está. Al final, esta, ha habido una que he pinchado sin querer. No la veo. ¿Cuál es la que he pinchado sin querer? No lo sé. Bueno, no importa, no importa. Bueno, ya me he metido. Ah, vale, aquí están. Esta. Está bien esta carta. Y esta es muy buena, por supuesto. Vale, esta la podríamos jugar porque en la parte del color azul la tenemos. Esta es un coste híbrido, por cierto. La parte izquierda de la carta se puede jugar o con azul o con rojo, ¿vale? Con un azul o con uno rojo. Y la parte derecha, la de invento, solo con un azul y uno rojo, ¿vale? Eso es obligatorio. Pero yo creo que no merece la pena jugar solamente la parte izquierda porque no vamos a llevar rojo. Luego podríamos meter esto, que se puede jugar igual, con dos azules, con dos rojos o con una mezcla de ambos. Pero yo creo que no merece la pena que nos cumplimos la vida. Tenemos ya el mazo, como mínimo tiene que tener 40 cartas. Ya hemos llegado a las 40 cartas. Al final el mazo nos sugiere el juego, nos sugiere no oís las nueve pantanos. Me parece bien con las cartas que llevamos. Esto lo podríamos jugar por uno negro o uno verde. Como digamos negro, podríamos jugarlo por uno negro, pero no creo que merezca la pena. Bien. Y luego. Este bicho no lo voy a meter porque hace falta de más colores. Y vamos a ir a azul o negro. Lo normal en limitados es jugar dos o tres colores. Yo voy a intentar ir a dos. Es mejor cuantos menos colores lleves, más fácil va a ser jugar rojo las cartas. Porque fijaos, si todas mis cartas son azules negras y todas mis tierras son azules negras, perfecto. Pero como metas un tercer o un cuarto color, necesitas tierras específicas del color de cada carta para poder jugarlas y te complicar mucho la vida. Así que yo os animo a atender a dos colores si es posible. Uno, es casi imposible que puedas hacer un mazo de un solo color, porque como podéis ver las cartas es que no dan de sí. Tres, cuatro, cinco colores es un riesgo que a lo mejor al final luego no puedes jugar las cartas porque necesitas que te salgan las tierras de esos colores. Esta carta no es mala del todo, es un buen removal. Si puedo quitar alguna cosita de estas, la voy a quitar para meterse a removal, pero... No ve ninguna carta que yo creo que... Ya el elegir qué carta jugar, qué carta no jugar, ya es otra historia, ¿vale? Esto lo podría quitar. A ver cuántas criaturas llevo, si pichis aquí veis las estadísticas. Llevamos 15 criaturas. Vale, un mazo sellado o un mazo delimitado va a llevar entre 13 y 20 criaturas dependiendo un poco de cómo sea vuestro mazo, ¿vale? El mazo azul-negro es más bien de control. Me puedo permitir sacrificar, perder un bicho, este de aquí lo voy a quitar, lo voy a cambiar por un removal, es decir, por un anti-criaturas. Esto mata a un bicho, no es que sea muy barato, pero puede matar a un bicho. Vale, así que lo vamos a meter. Creo que merece la pena. Y luego, las tierras que dan azul y negro están en juego giradas, un poquito mal a ver eso, pero la vamos a meter. Y esta también. Que esta puede entrar girada o enderezada en función de cómo lo necesitemos. Y esto tampoco es malo del todo. Si llevamos muchas criaturas doradas, puede merecer la pena. A ver cuántas criaturas doradas llevamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Llevamos cinco criaturas doradas. De por sí no modesta, porque de por sí da mal en color, ¿vale? Agrega un mal en color, el simbolito este de aquí significa el color. O luego, pagando uno y girándola, da un maná de cualquier color, lo cual está bien, porque además ayuda a filtrar el maná para los colores que necesites. Yo creo que la vamos a meter, la vamos a probar, porque es una carta que promete ser buena, pero aún no la he visto en acción. Como acaba de salir la colección, pues no lo sé. Vale, veis el mazo, cuarenta cartas. Llevamos siete islas, siete pantanos y otras tres tierras, que hacen azul y negro o cualquier color. Ya tenemos las catorce tierras que necesitamos. Digo, las diecisiete, perdón, que yo creo que es lo ideal para este mazo, porque no tiene ni muchos costes altos ni muchos costes bajos. Y yo creo que así está bien. A ver si nos hemos dejado algo, algo azul que quiera jugar. A ver, esto no es malo, porque tiene la habilidad de escrutar y le podemos sacar partido. El muro no es malo, pero creo que lo podemos hacer mejor. Esto no merece la pena, esto es para un mazo con muchos bichos. Yo creo que esto no merece la pena. Y bichos de coste dos, tenemos dos bichos de coste dos. Hay que mirar también un poco la curva, tres bichos de coste dos. Luego en el coste dos, otro más, tenemos cuatro bichos de coste dos. Y en el coste tres tenemos también algunos bichos. Coste cuatro, quizás los murciélagos estos los podríamos cambiar por algo que de escrutar. Que el mazo tiene mucha sinergia con escrutar. Ah, nos vamos a quedar así, perfecto. Ya tenemos el mazo montado. Entonces ahora, el mazo cerrado de Magic Arena funciona de la siguiente manera. Son rondas contra jugadores aleatorios al mejor de una partida. Si ganas, ganas. Si pierdes, pierdes. No hay dos o tres partidas. No es al mejor de tres, ni cosas que necesitas. O sea, no tienes que usar el banquillo. El banquillo son las cartas que puedes cambiar de tu mazo después de la primera partida. No hay banquillo porque no hay segunda partida. Y acaba el torneo, el evento, acaba cuando consigues las siete victorias, que es lo máximo posible, o cuando consigues tres derrotas, que es lo máximo que te permiten. Si conseguimos las siete victorias, nos dan de premio 2.200 gemas y tres sobres. O sea, como hemos pagado 2.000 gemas, estaríamos ganando 200 gemas por el camino, además de los seis sobres que nos han dado, más otros tres sobres extra. En el peor de los casos, que hacemos 0-3, 0 victorias, 3 derrotas, al menos nos llevamos 200 gemillas de compensación y tres sobres fijos seguro. Así que habríamos pagado, en conjunto, nos habríamos gastado 1.800 gemas en obtener nueve sobres. Lo cual, claro, esto es un caso muy extremo. ¿A poco bien que juegues no vas a perder tantas partidas? Vamos a jugar, venga. Ya anoche estuve haciendo un directo en YouTube, que estuvo viendo a bastante gente, muchas gracias a todos los que lo visteis, con las primeras partidas de limitado, de sellado de Gremios de Trámica, en Magic Arena, que justo salió ayer, salió a la vez, Magic Arena y la colección, la nueva colección, el nuevo set, Gremios de Trámica. Así que estuvimos un montón de horas, prácticamente cinco horas jugando, y ya pudimos ver algunos sellados. Pero hoy quería hacer ya un vídeo más pausado, más tranquilo, para que vieseis un poco cómo se juega, ¿no? Cómo se juega un limitado, un sellado, que sirva a modo de tutorial este vídeo. De cómo construir el mazo, cómo elegir los colores. Elegid los colores que veis que tenéis buenas cartas. Dos, tres colores como mucho, pero ya depende de vuestra habilidad, ¿no? Hay gente muy buena y dice, bueno, puedo meter un cuarto color, o puedo ir a un solo color, es raro, pero puedo correr. Vale, tenemos esta tierra que puede darnos mana de cualquier color, y luego tres pantanos. Y además le puedo dar un más uno, más uno a este. Yo creo que está bien esta mano. Es cierto que esto lo vamos a querer jugar de cuarto turno con esto. Salimos nosotros. Mira qué queda. Vamos a ir de pantano. Y vamos viendo. Por cierto, han metido ya animaciones aquí en el mercado. O sea, si pinchas en las gárbolas, se mueven. Pues ahora estoy dando si juego esto en el tercer turno, porque puedo ya que tengo una isla, o me espera el cuarto turno y entra como 3-3. Siendo un mazo rojo... Este licho nos habría matado a nuestro volador. Siendo un mazo rojo es posible que lleve hechizos que hacen dos daños, así que creo que va a merecer la pena salvar a este. Vamos a esperar un turnito más. Y lo jugamos el siguiente turno, para que no nos lo pueda matar al menos con la chispa que hace dos daños. Es que hay una que hace dos daños, entonces ya me lo sé. Sale súper agresivo. Él ha salido muy fuerte. Vamos a ver. Queremos que nos des maná, por ejemplo, negro o azul, da igual. Y este entra con un contador más uno más uno gracias a esta tierra. Entra con un 3-3, con lo cual vamos a poder bloquear a este si atacase. Y tal como él ha jugado tantos bichos de primeras, yo creo que casi nos va a merecer la pena bloquear, aunque corranos el riesgo de que nos lo mate. Vamos a ver qué hace él. Aquí lo que pasa es que, mientras él tenga tierras enderezadas, puede jugar más hechizos. Entonces, si ataca, significa que a lo mejor tiene algo que hace sus criaturas más fuertes, o la mía más débil, o algo por el estilo. Nos quedan 10-6 vidas, y él tiene ya 3 y 2-5 y 1-6 de daño en mesa. Bajaríamos a 10 si no bloqueamos, más el token que pone esto, bajaríamos a 9. Y eso nos pondría en una situación un poco delicada. Así que no puedo aquí decir, ah, voy a proteger mi criatura. No es tan sencillo. Es que hemos robado 3 costes 5. Los 3 costes 5 de mazo los tenemos en la mano ahora mismo. Y eso es malo porque te hace jugar muy lento. Hemos jugado muy lento y le ha salido muy rápido. Ha hecho segundo turno, tercer turno. Está pensando mucho. Se le está acabando el tiempo. Pero es porque tiene opciones. Si no, no tienes que pensar tanto. Si pinchamos en el pájaro, ¿qué ocurre? Que se va corriendo. Vale, no tiene nada. Al haberse girado antes de atacar, si lo hubiese atacado yo me lo pensaría el bloquear, no. Pero al haberse girado antes de tiempo, ya me indica que no tiene nada. Tiene alcance esto, por cierto. Así que creo que lo mejor es que lo más... Bueno, es que no se ha cual matar. Podemos matar... Podemos matar un bicho con esta carta. Podemos matar el que tiene alcance. O podemos matar este que pone tokens por ahí criaturas 1-1 cada turno. Y se hace muy pesado. Creo que voy a ser un poquito agresivo. Vamos a destruir el bicho que tiene alcance, que me puede bloquear al volador. Y así cañamos con este bicho que es que es muy bueno. Más tierras no necesitamos. Así que perfecto. Nos ha venido redondo el escultar 2. Y es lo que hace esta habilidad. Está aquí escrito. Si pincháis con el botón derecho sobre una carta, os dice lo que hace esa carta exactamente. Con todas sus habilidades. Vale. No es mala. No es mala. Nos va a venir bien esta carta porque nos va a permitir que no nos haga daño un turno. Hace una habilidad tipo fog. Tipo mierda. Con un mazo tan agresivo como el suyo, está bien. Otro bicho con alcance. Ya es mala suerte. Tiene muchos halar, muchos bichos con alcance y nos viene muy mal. Bien, ahora tenemos que quedarnos bloqueando y jugar un buen bicho. A ver, este es un 3 que bloquea y este es un 3-2 que también bloquea. Yo creo que va a ser lo óptimo. Prefiero jugar dos bichos ahora. Hacer algunos bloqueos. Y el siguiente turno tenemos incluso esto si juegan muchos más bichos. Nos quedamos a 8. Tenemos 8 vidas. O sea, a ver dónde nos quedamos ahora. Pero esta carta es buena. Nos va a venir bien. El siguiente turno la vamos a usar. Vamos a atacar y vamos a jugar esto. Bien, pone un contador más uno más uno. O sea, que esto se empieza a disparar. Nos daña bastante esto, ¿eh? Que suba 4-4. Porque ahora no tenemos ningún buen bloqueo. Decidió atacar solo con uno. Pues nos acaba de hacer medio regalo aquí, ¿eh? A ver, tenemos 3 y 3-6 y 1-7. No nos da para las dos cosas. Podemos hacer imbloqueable a esto y luego jugar esto en su turno. Creo que merece la pena. Qué bueno este bicho, ¿eh? A ver qué le robamos. Uf, Prisa y Mentor. Pero no es lo que necesitamos. Nos viene casi mejor la Rabia Maníaca. Vale, y entonces ahora le damos turno y jugamos esto en su turno. Incluso la Rabia Maníaca la podemos jugar y esto jugarlo con Convocar. Y así optimizamos el uso de mana. Creo que va a ser lo mejor, sí. Perfecto. Le damos turno. Usamos esto. En cuanto él decida atacar. Ha hecho buena partida, supongo, porque la partida está siendo buena. Está siendo competida. Está siendo interesante. Uy. No me esperaba eso. Ah, que tiene recargar. Entonces perdemos. Pues sí, justo nos quedan cuatro. Vuelvo a jugar esto y no podemos matarla en respuesta ni nada. No podemos hacer nada. Y esto solamente es daño de combate, lo que previene. Ay, pues qué pena. Casi estábamos a punto de remontar esta partida. Bueno, es algo que ahora ganemos vidas de alguna manera extraña, que no tengo yo en cuenta. Sí, si conseguimos ganar vidas de alguna manera, no hemos perdido. A lo mejor no podemos jugar este hechizo. Con convocar, quiero decir. Yo creo que sí. Deberíamos poder. No me deja jugar el convocar. Puede ser que hayamos metido la pata, entonces no me deja jugar esta carta. Efectivamente. No nos deja jugar la carta con convocar, usar la habilidad de convocar con la carta exiliada, ¿no? No sé si es un bug o si es una regla realmente o hay algún tipo de error aquí. He puesto prioridad completa. Ah, sí, sí, me deja. Sí, sí, sí. Tengo que poner prioridad completa para poder hacerlo. Vale, sí, sí hemos podido hacerlo, claro. Prevenimos todo el daño. Nos ha dado un turno extra. Es que no me dejaba hacerlo. He tenido que poner prioridad completa. A ver, 5 y 3, 8 y 1, 9. No le matamos de un solo golpe. Tenemos 3 y 3, 6 y 1, 7. Pero él tiene éxito. O sea, tenemos que ganar vidas o algo. Creo que perdemos igualmente. Bueno, vamos a ver qué nos da. No es suficientemente buena. Ninguna de las dos. O sea, ninguna de las tres. Vale, creo que morimos igualmente. Pero vamos a jugar así, a ver si por lo que sea deciden atacar por algún extraño motivo. Las dos a cementerio. No las queremos ahora. A ver si deciden atacar o hace algo extraño. Comete algún fallo. Y no perdemos la partida. Ha estado bien, ha estado disputada. Es que la ha salido súper rápido. Y aunque nosotros tampoco podemos quejarnos, teníamos una mano un poquito lenta. Nada, ha decidido hacer esto los 4 daños y perdemos. Nos ha faltado un removal para el bicho este. Bueno, buena partida. No se puede ganar siempre. Creo que tenemos un mazo muy bueno. O sea... Ah, mira, por cierto, dan premios en Magica Arena cada día que juegas y tal. Nos han dado un mazo que contiene una carta que es mítica. Cumena, Tirano, Dorazka. O sea, que está muy bien. Es un regalo gratis que te dan y además un montón de infrecuentes y comunes. De hecho, si entras en mazos, lo puedes ver. Este mazo, Secretos de la Júmula. La mítica, podéis filtrar pinchando aquí. Se filtra lo que tú quieres y he pinchado en mítica para ver solamente las míticas. La mítica que nos han dado es esta, un Cumena. Es la que nos han dado. Bueno, aquí podemos ver un poco el mazo. Pues unas comunes, unas infrecuentes. Mira, también vienen raras. Esto es raro, esto es raro. O sea, que está bastante bien. Esto es raro. Esto es bueno además. Genial, van regalando cartitas a poco que vais a ir jugando, ¿vale? Más raras. Esta es rara. Esto también es raro. Viene un montón de raras. Y esta es rara también. O sea, viene un mazo con una mítica y un montón de raras. Vamos a seguir jugando el sellado. Que me digas terminarlo. Muy, muy, muy triste la derrota. Teníamos ya la partida casi, casi, casi ganada. De hecho, al final le hemos dejado a... O sea, le dejábamos a tres o cuatro vidas. Si hubiéramos tenido algo más... No sé si quizás el turno que he esperado yo, que he perdido un turno, quizás ha sido eso. Vale, sale él, pero tenemos una buena mano. Este bicho es bueno. Si conseguimos hacer algo con él. Podemos esperar incluso al tercer turno para jugarlo con esto. Que yo creo que es lo que vamos a hacer. Nos la quedamos y lo vamos a jugar en el tercer turno para darle un mazo, un mazo. Él ha hecho un mulligan a seis. Si tu mano no te gusta, puedes cambiarla. Él ha hecho un mulligan a cinco. Puedes cambiarla, pero robas una carta menos. Entonces, él ha cambiado dos veces la mano y se ha quedado con cinco cartas. Nosotros nos la quedamos. Tenemos un removal para el primer turno. Un counter para a partir del cuarto turno, seguramente. Vamos a matar a ese bicho, porque este bicho puede ser peligroso. Puede ser peligroso, porque hay ciertas habilidades como Mentor que lo hacen crecer. Y eso, al fin y al cabo, es un bicho que vuela y tiene vínculo vital. Los puede poner en apuros. No tenemos nada mejor que hacer en el tercer turno, quiero decir. Así que me voy a esperar el tercer turno para jugar este. Vale, le quedan ya solamente dos cartas a mano. Mulligan a cinco es muy duro. Es casi imposible ganar una partida que has hecho en Mulligan a cinco. Nosotros vamos a matar a un par de turnos. Vamos a matar a tres turnos más en llegar a este, que iría a anticriaduras. Esperamos un dos por uno, no debe darnos demasiado miedo. Cuando bloquea o es bloqueado, hace un punto dañar a la criadura. Vale. Nos va a dar mana negro, porque hemos girado el negro. Y jugamos a este bicho, que entrará con un contador más o menos uno gracias a esto. Puede que nos lo mate. Puede que nos lo mate, porque el mazo rojo lleva hechizos de daño directo. Lo que se llaman chispas. Y puede matarlo. Pero si no lo matas, este bicho al final puede acabar ganando la partida prácticamente él solo. Vamos a ver qué hace. Este bicho crece cada vez que escrutamos. Esto tiene escrutar. A ver si le damos más cosas con escrutar y este bicho se vuelve loco. Vale. Bien, si ataca, pues lo dejaremos entrar. Vale, eso es un buen robo. Y de hecho lo voy a hacer ya, para que esto sea un 3-3. Incoloro. Azul y negro. Lo jugamos ya porque escruta. Hacemos este ya bicho más grande y le empieza a atacar más todavía. Y con esto escrutamos aún más. Así que lo vamos a dejar arriba. Bien, tiene dos bichos con lifelink. Pero que podemos bloquear fácilmente. Bloquear a este supone que mueren los dos. Así que no me hace demasiada ilusión. Me he girado. No podemos usar el contemper ni iré al siguiente turno. Con este hechizo que cuesta 3. Tendré 5 tierras y me quedarán 2 para poder jugar el contrachizo. Algo gordo que él vaya a jugar. Tiene 4 tierras. Generalmente lo más importante de una partida viene en el cuarto o quinto turno. Que es cuando empiezan a entrar los hechizos de coste 4 o 5. Que son más poderosos, lógicamente. Decido atacar con todo. Vamos a bloquear uno de los pequeñines. Puede tener un truco de combate. Con lo cual dopa a sus bichos. O reduce el mío. Pero creo que merece la pena el bloqueo. Si se gasta una carta de las dos que le quedan y el mana en eso este turno. Pues bien. De hecho, no tenía truco. Vale, vamos a escrutar aquí. Primero escrutamos dos. Espérate. Sí, no tenemos más remedio. He jugado mal las tierras, ¿verdad? Porque juega un pantano, creo. Efectivamente. Así que lo que vamos a hacer es escrutar otra vez. Escrutamos otra vez. Esto se convierte en un 5-5. Y yo creo que este bicho puede estar bien. Lo vamos a dejar arriba. Podría pegar con los dos. Lo dejaría 11. Pero creo que prefiero dejar el bicho bloqueando. Él puede tener un remóval o algo. De hecho, se han iluminado y sus cartas como si tuviese algo. La casualidad. Pues nos ha fastidiado un poquillo. Ahora nos va a suponer una serie de turnos. Volver a poner un bicho en mesa que pueda ganar la partida del sol. Deciden atacar, curioso. 3 y 2-5 y 1-6. Me voy a esperar un turno más a jugar esto o a jugar esto. Para dejarme el counter. Porque creo que es el momento en el que él podría... En el que él podría jugar algo gordo. Y quiero tener el counter en la mano. Y el siguiente turno, si robamos tierra, tendremos 7 para poder jugar 5 y 2-7. Yo creo que es el buen momento. También tenemos hijos cortados, que es un buen remóval. Pero me obliga a sacrificar a una criatura. Y ahora mismo, las dos que tenemos las quiero mantener. Para poder seguir bloqueando y eso. Yo ahora creo que tengo que bloquear a estos. No puedo seguir perdiendo vidas. Bien. Tierra será un hechizo gordo. Counter y Game Over. La verdad es que las veces que juego esta carta... Ayer, cuando estuve jugando las primeras veces, no conseguí sacarle partido. ¿Veis? Otra vez. No juegan nada, por tanto no puedo hacer nada. Voy a pasar turno. Voy a pasar turno para poder jugar la habilidad de este, que cuesta 3, y tener el counter. La habilidad de escrutar. A ver si decide atacar. Decide no atacar. Vamos a escrutar. Mira, dos tierras que nos íbamos a robar. Bueno, queremos una. Venga, sí, vamos a quedarnos en una isla. Y así ya podemos jugar criatura y counter. Vale, otro bicho más a escrutar. Ojo con el escrutar, que si escrutáis demasiado os podéis quedar sin mazo y uno se muere por mazo. O sea, si te quedas sin cartas en la mano, ya das la partida. Esto es un removal. Por tanto, lo vamos a dejar arriba, que siempre está bien tener removal. Matar una criatura de oponentes siempre es importante. No atacamos, pasamos turno. Nos quedamos otra vez con el counter en la mano. Y aún así tenemos un montón de removal y de opciones. Otra tierra. Se va a 6 tierras ya. 7 tierras, perdón. No sé si hay algo rojo o blanco de tantas cartas. O sea, de coste 7. Y ya estamos ahora en la situación en la que podemos atacar con este bicho. Podemos volver a hacer daño con un bicho volador que no puede bloquear. Vamos a jugar otra vez esto, que cuesta 5 y me quedan 2 enderezados para el counter. Ha mejorado mucho la inteligencia artificial del juego. Como sabe que tengo una carta de coste 2 que puedo jugar y que necesita azul, me ha dejado el azul enderezado. Que es lo suyo. Me ha gustado que esté automatizado porque te estresas menos. Te preocupas menos por las cosas. Y si sabes que lo va a girar bien, sabe que el juego es suficientemente listo. Como para saber lo que tú harías, no tienes que preocuparte. Eso se agradece. Bueno, esta partida, a ver que él se ha hecho un muril a la 5. Si no se hubiese hecho un muril a la 5, no sé cómo estaría esto, ¿eh? Vale, decidí atacar. Yo creo que es para rendirse, supongo. Vamos a bloquear. Vamos a bloquear todo. Le quitamos la mesa. Aunque pueda morir alguno de nuestros bichos, no me importa. Si tiene algún tipo de truco o alguna cosa y cámbiala. ¿Veis? Esto es un truco. Y no lo podemos contrarrestar. No me importa. Lo asumo. Porque mueren todos los bichos. Y me quedan estos dos. Ya podemos atacar con todo. Con coloro... No, con negro vamos a por este. Y este lo vamos a por con la tierra esta para que entre con un control más. Una más uno. Porque es multicolor. No fastidies. Qué mala suerte. Esta carta no es muy buena de base. Pero, mira, en esta ocasión le ha servido de algo. La llevaba, la tenía en la mano muerta desde hace mil turnos. Vale, al final del turno, con maná azul, por ejemplo. Jugamos a este bicho que entra con un contador más uno más uno. Isla al cementerio. No necesitamos más tierras. Nos quedan trece cartas. Volvemos a jugar a otro bicho gordo y nos queda el counter otra vez en mano. Escortamos, tiramos cosas malas al cementerio. Mira, un counter nos lo vamos a quedar y este bicho después del counter. Y se acaba la partida. No hay nada que haga once de daños, ¿verdad? En un turno. Eso no es lo que sirve. A ver, se rinde y no gana. Bien, la primera partida hemos perdido contra el mazo, que era muy bueno, ha salido muy rápido y no hemos podido frenarlo aunque ya estábamos empezando a remontar. Y en esta partida, en esta partida el otro se ha hecho uno de ganar cinco y no ha podido hacer nada. Perfecto. Mirad las misiones, por cierto, del Magic Arena. Lanza treinta hechizos rojos o negros, como no estamos jugando ni rojo ni blanco, esto no lo voy a poder llenar ahora. Y lanza cuarenta hechizos azules o verdes y nos dan un sobre de M19. Pues bien. Vamos a seguir con el sellado. Vamos uno a uno. A ver si conseguimos llegar a las siete victorias, que sería lo suyo. Pues si no consigo ahora las siete victorias, mal, porque ya he practicado un poquito el formato, ya no lo debería saber, debería manejarlo mejor. Bien. Solo dos tierras, pero sale el otro, así que nos da un turno más para poder robar la tercera tierra. Nos la vamos a quedar, porque tenemos curva, tenemos coste dos, coste tres y dos remóbal. Es una buena mano, muy buena. Tenemos que quedárnosla. Él no ha hecho moriguan esta vez. Y juega rojo-blanco, por tanto, boros. En el principio. Volvemos a robar esta tierra. Podríamos usarla para potenciar este bicho, que es muy peligroso. Bien, y ahora yo podría pensarme, si jugar esto... Este bicho daña primero en su turno. Podemos matarlo, pero no lo voy a matar. Es posible que juegue algún bicho mejor que este ahora, con mentor, algún bicho que hay solamente apante dos, y el peso muerto lo mata. Así que creo que lo más inteligente es esperar un turno más. Además, en el tercer turno no quiero jugar esto, no quiero esperar el cuarto turno para usar esto. ¿Y si este bicho sí merece la pena matarlo? Aunque no, porque no puede sacrificar y matarnos el nuestro. Ah, bien. Bueno, bien. No tan bien. Esta carta es que es muy buena. Ahora nos va a pegar tres, no podemos bloquearle. Siguiente turno, jugamos esto. Con la tierra va a entrar como un 3-4 y le va a poder bloquear bien. Y luego ya en el quinto turno tenemos removal y removal. Así que la cosa va a estar ahí. Este bicho no es muy bueno en un mazo de control como el nuestro, pero mira, al 5-2 lo bloquea. Así que bien. Bien, esta tierra está bastante chula. Siguiente turno, tenemos... Si lo vamos a la quinta tierra, removal y esto hace surveil. Vale, está ahí la cosa. A ver qué truco tiene él, porque el mazo blanco-rojo tiene trucos, tiene chispas, tiene todo. Afortunadamente solamente tiene un mana rojo, así que el hechizo de doble rojo que hay, que hace dos daños, no lo puede jugar. Decide atacar, claro, porque esto se va a hinchar a 4-4. Pero si robamos un antiquiaturas lo vamos a poder matar. Obviamente, esto es un intercambio muy bueno. El cambio en una criatura de coste 4 es, ¿no? Coste 4, por una de coste 2 nuestra, y salimos hablando del mana. Ya tiene dos rojos. Vale, perfecto, robamos la quinta tierra. Esto ha sido suerte. Ahora este, cuando haga daño, robamos una carta, porque hemos hecho escrutar. Uff, qué buenas son las dos. Las vamos a dejar tal cual están. Buenísimas. Atacamos, robamos carta. Y como consigamos atacar un par de veces más con este, la ventaja de cartas que nos va a dar, nos va a dar la partida. Ojo, que escrutamos otra vez en el siguiente turno. Y tenemos anticriaturas. Vamos a escrutar dos. Vamos, ahora tenemos una azul. No sé si jugar esto. Venga, escrutemos. Vale, a ver, esta entra girada. Esto va a ir al cementerio. Y esta entra girada, por tanto no nos sirve mucho ahora. Vale. A ver si vamos a una isla. Toma, si es que lo pide y me lo dan. Qué majetes. De todas maneras, yo creo que él debería bloquear. Bueno, no lo va a bloquear, pero... Vamos a atacar primero, a ver qué decide hacer. Si bloquea es como si se hubiera robado la carta, porque muere un bicho suyo, pierde una carta. Vale, robamos. Y tenemos remover. Y lo vamos a hacer en su mantenimiento... No, nos vamos a esperar. Nos vamos a esperar a ver si juega un bicho, a ver qué juega. Y matamos su bicho. Incluso podemos jugar esta final del turno y ponerle un contador más uno, más uno. Yo creo que merece la pena, la jugada que digo yo. No, no merece la pena, porque necesito escrutar con esto, para que esto tenga la habilidad buena de toque mortal y robar carta. Vamos a matarlo. Hacemos las dos cosas, girar la criatura, menos dos, menos cuatro. Por si hubiese cualquier cosa, si él lo salva o lo que sea, por lo menos que esté girado. Bien. Escruto en mi turno. Le ponemos un contador también. Buah, perfecto, este mazo es muy bueno, fijaos. Qué ventaja de cartas estamos obteniendo y qué todo. Se ha reído. Esta partida ha sido una paliza. Bueno, pues sí, hemos hecho un buen mazo de mir de escrutar, ¿eh? La primera partida ha sido un espejismo. Bueno, que hemos salido adentos. Quizás siempre suele ser culpa de uno. Podría haber hecho mulligan, ¿no? Vamos a por la siguiente. Está siendo un seriado divertido. Esta partida ha sido igualada. Nadie ha hecho mulligan. Ha estado bien. Y hemos robado remóbal. Él ha salido muy fuerte también, ¿eh? Lo que pasa es que a ver si tenemos hechizos de los primeros turnos. La primera partida contra otro laboros no teníamos... No un laboros, pero no teníamos nada de primeros turnos. Vale, aquí tenemos una buena curva. Uno, dos, tres. Obviamente es muy buena mano. Lo que pasa es que él sabe que tenemos esto en mesa y va a jugar la criatura que él quiera que le matemos, lógicamente. Pero bueno, aún así esto sigue siendo bueno y merece la pena jugarlo de primer turno para luego ir rellenando la curva. Y además esto también tiene escrutar, que está muy bien, o impide que se enderece una criatura. Vale. Pues llevando esta tierra, seguramente sea un mazo que lleve más de tres colores. Tres, cuatro colores posiblemente. Atacamos tranquilamente. Y esto cuesta cuatro activarlo, ¿no? Es un poco caro, ¿vale? Uno y cuatro. Pero bueno, cualquier removal en limitado es súper importante. Es una cosa que han hecho hasta ahora. El removal, los anticriaturas, lo que puede matar a un bicho es lo más importante del limitado. Así que esto tiene, aunque sea un poco caro, coste un cuatro, total cinco, siempre merece la pena. De hecho ahora, al final del turno, jugamos esto. Y en nuestro turno matamos su tres tres con el artefacto este. La tierra esta la vamos a tirar al cementerio porque ahora mismo a priori no la necesitamos. Bueno, podría haberla dejado y así llegamos a la quinta tierra para estos. Bueno, quizás me estoy arrepintiendo de haber tirado tierra al cementerio, de verdad. Me estoy arrepintiendo bastante. Cada vez me arrepiento más. Aquí matamos su bicho y seguimos atacando. Y necesitamos robar la quinta tierra, ¿veis? Por eso digo, me estoy arrepintiendo de haber tirado tierra al cementerio. Es cierto que no le íbamos a sacar partido a lo de los contadores más uno más uno sobre las criaturas doradas. Está jugando el bicho es muy fuerte. Encima tiene vigilancia. Vamos a pagar dos. Ahí este es el que entra girado. ¿Veis? Fallo, fallo, fallo. Bueno, pasamos turno. No nos interesa matar a este bicho porque cuando muere pone otros bichos 2-2 con vigilancia. Haremos escrutar con esto al final del turno. Para buscar la tierra ya no necesitamos más. O sea, para buscar algo. Lo que sea. Un removal que mate esto. No tenemos ningún removal que lo exilia. Si lo exilias no pone los tokens. Esto es lo de los tokens solamente si muere. Y morir quiere decir que muera por daño o porque tiene menos de cero de resistencia. Cero o menos. Que va al cementerio, básicamente. Otra tierra que da mana de cualquier color, pero de momento solamente ha jugado hechizos blancos-verdes. Podemos también hacer doble block, pero si es que es una ventaja de cartas bestial que le damos. Decide no atacar. No creo que sea muy buen jugador. No tiene pinta de ser muy buen jugador. Esta es muy buena. Y de hecho, el pantano lo vamos a tirar al cementerio, pero esta la vamos a dejar y le vamos a subir el bicho a la mano, yo creo. Es instantánea, danos esta carta. Si se lo subimos a la mano, pegamos otros cinco. Tiene un montón de cartas en mano, o sea, no le sacamos mucho partido a esto. Quizás también podemos esperar. Jugar un 4-5 que le bloquee. Si no ha atacado es porque no tiene un truco ni tiene nada para defender su 4-4. Vamos a hacerlo de esta manera. Porque esto, pagar 5, nos hace perder el turno entero sin jugar más bichos. Este bicho lo supera. Y antes, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Estoy un poco con la duda. Tiene mil colores. Solamente ha jugado hechizos verde-blancos. Solamente ha jugado dos hechizos, de hecho. Quizás podría haber jugado el que vuela también para ir atacando volando, pero es que quería tener algo que suposiese una amenaza. No amenaza tanto atacando como bloqueando. Esa es buena, pero si no toco antes digo yo que no ataca ahora. Efectivamente. Esto exilia. No exilia. Haciendo esto no conseguimos nada. Vamos a esperarnos un turno más para esto. La carrera de vidas la ganamos nosotros. Pues otro volador. Yo creo que está bien. Este lo vamos a tirar al cementerio porque no necesitamos otro bicho de estos. Pero otro bicho volador de estos puede estar bien. Nos quedan, ojo al mazo, que no se acaba el mazo, que pierdes la partida. Nos quedan 24 cartas todavía. Y seguimos dando turno. Esto se le saca partido cuando le queda una carta en mano o cero cartas en mano. Porque le obliga a descartar una carta después de subirle una criatura a la mano. Es un permanente que no sea tierra. Cualquier permanente que no sea tierra. Pero es que cuesta 5. No parece muy buen jugador. Supongo que si no he atacado antes no he atacado ahora. Vale, perfecto. Podemos hacer lo mismo. Obviamente esto va a ir arriba. Esto va a ser lo siguiente. Vale, bien. Pasamos el turno, no atacamos y a ver qué hace. Va a acabar jugando algún bicho muy gordo. Pero tenemos esto y tenemos esto para quitarlo del medio. Él podría estar atacando cada turno. Nos habría hecho ya 12 de daño. Y bueno, nosotros habríamos tenido dudas. No habríamos bloqueado seguramente. No merece la pena. Vamos a ver, por fin se hacía jugar. Está sacando rojo, por cierto. Vale, no es la mayor amenaza del mundo. Tiene, por cierto, 7 de mana. O sea que el siguiente turno posiblemente tenga 8 y le pueda dar más 2, más 2. Bien. Aumenta a 4 miras. Obviamente aquí... Vamos a empezar a atacar con el volador. Me pega mucho, eh. Muchísimo con esto. Vale. Es que este bicho es demasiado bueno como para no jugarlo. Ahora estoy echando un poquito de menos las tierras. Porque tenemos muchos hechizos que no estamos podiendo jugar. Y esto va a suponer más hechizos que no podemos jugar. Vamos a tener que empezar a hacer bloqueos con estos de aquí. Aunque sea... Aunque sea duro. Incluso podemos escrutar. Para profundizar más. Es que este bicho se nos va a dar las manos. Tiene 7 tierras. Vale. Mientras no juegue la octava, no puedo hacer mentor sobre este. Bien. No es la mayor de nuestras preocupaciones. Nos permite seguir haciendo los bloqueos un poco como queramos. Vale. Se lo pondría sobre este, supongo, ¿no? Lo suyo sería ponerlo a este. Efectivamente, es lo que hace. Así que... Vamos a bloquear. Con este a este. Y... Lo demás lo tenemos que dejar pasar. Usamos la habilidad del mago para que no se enderece la criatura... Yo creo que esta es la más peligrosa, tal vez en que turno. Hacemos un 1x1 en cuanto a criaturas. No nos interesa mucho matar el 4x4. Y a este sí nos interesa... Jo, está complicado, ¿eh? Es que este también hay que matarlo. Vamos a buscar este que se asuste un poquito. ¿Por qué no he atacado con este? Me he equivocado. ¿Por qué no he atacado con este? ¿Por qué no he atacado con este? No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Tenía que atacar con el 2x2. Con el 2x2 fuera el mejor bicho que tengo. No he atacado con él. Me he equivocado. ¿Sabéis qué luego ha pasado? Que lo he confundido con el mago. Con el mago que acaba de morir. Ahora sí que hay que matar a Aurelia. Vaya metruda de pata. Afortunadamente este bloqueando mata a cualquiera. Pero qué natura de pata al no haber atacado con el ladrón. A lo mejor acaba de robar la Aurelia y la podría haber ocupado yo. Ahí he cometido un error. Me he despistado. Lo he confundido con el mago. Y claro, por eso no lo he atacado. Como me lleva tanto rato justo en esa posición este mago, me he equivocado. Yo creo que no podemos permitirnos pillar a otros 4 de daño. Y el siguiente turno vamos a ver qué hacemos. Bien, veamos. Juego tierra. Voy a atacar ahora sí. Solo con esta. Que es lo que tendría que haber hecho el turno anterior. Y va. Tiene el 2-5. No me da cuenta. Que vuela. Vale, ya la he liado. Ya es que esta partida me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso. Vale, encima revuelto cualquier permanente. No sé lo que yo quiera. Vale, pues le he liado. He liado yo toda la partida. Fuera. Fallo de partida. Le he leído a todas. Saben que he puesto nervioso. Esto no hace objetivo. Ah, pues qué mala es esta parte de la carta. No lo he liado bien. Eso lo que pasa con las cartas nuevas. Leed muy bien las cartas que luego al final uno acaba liando. A ver, la partida estaba igualmente muy mal. Pero desde luego si haces ese tipo de fallos tan estúpidos, pues obviamente tiras la partida de la mesura. No ataque el turno anterior con ese bicho. Yo ahora ataco con el bicho delante y lo podría haber matado con el remover que tenía en mano. Un auténtico despropósito todo lo que he hecho. Sí, sin duda. O sea, un despropósito absoluto. No estaba perdida en absoluto la partida. Podría haberla remontado perfectamente. Matando a la Aurelia con el remover. Efectivamente. Lo he hecho todo al revés. Vale, tenemos esta tierra y tenemos este bicho y tenemos este. Buah. Nos va a retrasar un turno, pero creo que va a merecer la pena perder un turno en cada uno de ellos. Y vamos a jugar esto en el segundo, esto en el tercero y esto en el cuarto y esto en el primero. Tenemos toda la curva. Sale él. Pero aún así tenemos una curva tan buena. De hecho nos va a dar el mana azul que nos falta a esta tierra. O sea, es perfecto. No, pero el segundo turno no lo vamos a poder jugar. Salvo que eso fuese una isla y no lo es. Vale, bien. Vale, tenemos una buena mano. Supongo que robaremos una tercera, una puerta a tierra próximamente. Vamos a ver si no nos lo mata. Si no nos mata este bicho y conseguimos hacer surveil un par de veces es negro-verde, o sea, va a llevar un montón de removal. Lo va a matar seguro. Lleva hechizos de removal directo que es el mana negro. El verde mata criaturas voladoras. O sea, seguro que tiene algo. No está mal ese bicho. Cuarto turno, un 4-5. Y no hemos robado la cuarta tierra. Estamos en problemas, amiguitos. Estamos en problemas. Lo puedo convertir en un 2-3 con el peso muerto y el siguiente turno matarlo. Ah, mira, gírala automáticamente las tierras para que mete el azul que necesito. Vale, perfecto. Es una cosa que no sabía si iba a hacer el programa. Lo han mejorado bastante durante estos días, entre que se cerró la beta cerrada hace unos días y han sacado de la beta abierta, le han mejorado bastante el tema del girado de tierras. Se va a 6 de maná. Vamos a ver. Madre mía. 6-4, afortunadamente. Su segunda habilidad... Esa es su habilidad, mejor dicho, no hace nada. ¿Nos bloqueará? Es que si nos bloquea le podemos echar luego el peso muerto y matarlo. Merece la pena. A ver si bloquea o no bloquea. Vale, no lo ha bloqueado. Por tanto, creo que... Me voy a dar cuenta de que no me llega el maná. Tendría que jugar a la tierra enderezada antes. Para que esto entre con más uno, más uno. Venga, lo vamos a aceptar. Y ahora, esto podemos hacer que entre con un 4-3 y bloquear a ese. Lo vamos a hacer. A ver si lo hiciésemos como lo hiciésemos. A ver si lo hiciésemos como lo hiciésemos. No era muy buena idea. Y aquí... A ver cómo ataca. Bien. Vamos a sacar aquí maná azul. Para poner un contador más uno, más uno en este. Y bloquear al 6-4. Es un buen bloqueo. Seguimos ganando aquí. Si no, nos lo mata en respuesta o lo que sé. Si no, nos lo mata antes de bloquear. Más uno, más uno sobre nuestro bicho. 6-4-10, ojo. Validamente nos ha dejado escrutar. A ver, tierras como andamos. Tenemos 4. Necesitamos la quinta tierra. Vamos a dejar arriba. Y me parece que vamos a poder bloquear. Si no hace nada. Si hace algo, habrá sido mi peor seriedad de todos los que he hecho. He hecho un 2-3 que es penoso. Y además con un mazo bueno. Con un mazo que creo que era para hacerse las 7 victorias. Este mazo. A ver si no tiene un truco ahora. Y encima tiene un truco. Ay, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vamos a la quinta tierra, efectivamente. Y yo creo que podemos jugar el peso muerto sobre este. Y esto, para hacer aquí un doble block. Creo que es lo mejor. Vamos a atacarlo primero. También con esto hacemos 3 daños. Yo creo que vamos a atacar así. Vamos a dejar el doble block. A ver si al menos se piensa el tema... A ver si se piensa atacar, al menos. Y no lo hace de forma automática. No quiero gastar esto y esto para matar el 6-4. Vamos a hacerlo de esta manera. Que tenga el miedo del doble block a 4-5. Aunque he perdido los dos bichos. Y luego tenemos el remover para esto. Vamos a hacerlo de esta manera. A ver si nos sale bien la jugada. Ojo, que le quedan 11 vidas. Y tenemos un reloj sobre él. Incluso podemos hacer el block aquí. Sencillamente. Y dejar a este pasar. Y me quedo a 6. Creo que merece la pena. Vamos a ver qué pasa. Nos quedan 6 vidas. Si el otro no lleva rojo. No lleva daño directo. Te puedes quedar a 6 vidas, a 4 vidas, a 3 vidas. Sin demasiada preocupación. Bien. Con este solo. Podemos bloquear al que queramos. O podemos hacer doble block. Hacer scry. O sea, hacer surveil. Perdón. Hacer escrutar. Y hacer un doble block. Yo creo que va a ser lo óptimo. No tengo dos azules. Me acabo de dar cuenta. Esto cambia la cosa. No tenemos dos azules. No me había dado cuenta de que no teníamos dos azules. Vale, vamos a hacer un block a uno de estos bichos. Y nos quedaremos a dos vidas. Y lo matamos con esto. Y necesitamos robar luego una tierra el siguiente turno. O robar algo. También podríamos haber usado esto para matar directamente uno de ellos. Claro que si nos hace eso hemos perdido. Pues nada. Quizás tendremos que haberlo sacrificado para asegurarnos que no moríamos en el siguiente turno. Ha sido un sellado muy malo. Realmente ya digo que no es lo habitual. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo más o menos se haya servido para intuir cómo hacer las cosas. Dos victorias, tres derrotas. Esto es muy triste. 600 gemas, tres sobres. Vamos a ver qué sale de los sobres. Espero que el vídeo se haya servido para aprender un poco cómo afrontar un poquito un sellado. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale. La rara es siempre esta. Una mítica, está bien. Fijaos, es mítica. No es rara porque tiene el simbolito de color ámbar. Bien, es buena carta, no está mal. Vamos a ver el siguiente sobres, a ver qué es lo que nos sale. Las comunes y las infrecuentes no son muy importantes porque siempre te van a sobrar. Las comunes y las infrecuentes te vas a tener todas siempre. En cuanto puedes un poquito. Bien. No es muy buena rara, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Veis? Tenemos aquí los comodines que puedes cambiar por cualquier carta. Y los comodines al final tienes, mira, 15 comunes con 100 frecuentes. Siempre tienes comodines sobra para todo. Muy buena. Pues una Shoklan, una tierra doble. Una tierra que da dos manas. Bueno, manas de cualquier color. Dos manas de cualquiera de dos colores. Ah, lo he hecho bien. Vale, perfecto. Bueno, bien. Espero que el video os haya gustado. Voy a hacer más videos de tutoriales de cómo jugar, por ejemplo, draft, de cómo jugar construido, cómo jugar estándar, cómo montarte un mazo, cómo empezar a leer todo esto. Porque creo que es muy importante y que la gente está muy perdida cuando empieza a jugar la mayoría de gathering. Hay demasiadas cosas, demasiada información y no sabes muy bien por dónde empezarlo. Así que lo primero, si queréis jugar un sellado, tranquilamente, ya veis la forma de hacerlo. Abrimos las sobres, miramos las mejores cartas que tenemos entre las raras y un poco eso debería definir lo que luego dijamos. Si las raras no son suficientemente determinantes, ya miras las comunes, las infrecuentes, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.